Muchos ya conocéis las bondades del sensor IMX571 de Sony, o dicho de otro modo la ASI 2600MC Pro a color y cámaras análogas que monten ese sensor. Un sensor grande en formato APS-C, con mucha sensibilidad, un ruido muy bajo y en definitiva la cámara que se ha convertido en un estándar de todo astrofotógrafo serio que desea obtener los mejores resultados sabiendo que tiene que desembolsar unos euros más para ello. Pero ¿os imagináis tener una cámara y no necesitar un sistema externo de guiado? ¿Ni tan siquiera una guía fuera de eje? Pues es la propuesta que nos traen los chicos de ZWO con esta ASI 2600MC Duo, incorporando un sensor de guiado en la propia carcasa de la cámara principal y actuando sobre la focal nativa y la propia luz que entra por el tubo principal. Y eso por unos 200 euros más de lo que vale la ASI 2600MC Pro. Una marca en el pasado ya lo intentó, y por algún motivo fracaso. Y aunque la tecnología ha avanzado mucho, la principal preocupación viene con el uso de filtros restrictivos, llegando a los 3 nanómetros o incluso algo por debajo. ¿Cómo rendirá el guiado con estos filtros? ¿Podremos guiar? Pues quédate y en unos minutos saldremos de dudas. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Sensor de la Carcasa Repasando rápidamente las características de este sensor principal, tenemos un tamaño de 23,5 x 15,7 mm con una resolución de 6248 x 4176, un tamaño de píxel de 3,76 micras, un full well ampliado respecto a la 2600 de 50.000 a 73.000 electrones, aunque a ganancia 100, que es donde la vamos a utilizar la mayoría de usuarios, el full well es el mismo. Tiene una eficiencia cuántica del 91%, una DC de 16 bits, un ruido bajo, refrigeración hasta 35 grados por debajo de la temperatura externa y en esta versión tiene una memoria buffer de 512 megabytes, más que la 2600 que es de 256. Suponemos que para afrontar todos los datos que tiene que procesar, tanto de la cámara principal como la guía. Y en cuanto a la cámara guía nos encontramos con el sensor que monta la ASI 220mm mini monocroma, el sensor SC2210 de 7,68 mm x 4,32 mm, una resolución de 1920 x 1080, un tamaño de píxel de 4 micras y una eficiencia cuántica del 92%. Además, con esta versión tenemos la posibilidad de ajuste del tilt o inclinación del sensor de manera frontal y posterior. También tenemos una rueda de ajuste superior que nos servirá para ajustar el enfoque de la cámara guía, y al igual que la 2600 posee calentador antirrocío incorporado y es 0 AM Glow, o sea que no tendremos destellos molestos que arreglar mediante darks en exposiciones prolongadas. Y en la caja encontramos las instrucciones y guía rápida de inicio, la cámara con la bolsa de transporte y protección, dos extensores de 16,5 y 21 mm, un adaptador de rosca M54 macho AM48 hembra, una llave hexagonal, dos cables USB 3.0 rojos, uno de 2 metros y otro de 0,75 y dos cables USB 2.0 de medio metro. No, 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 no. Como esta versión la he pedido con el accesorio de ajuste del tilt posterior, vamos a instalarlo. Este accesorio nos permitirá montar una rueda portafiltros y poder ajustar el tilt igualmente al quedarnos los tornillos de ajuste en la parte externa y accesible. Una vez montado el tilter, ya solo nos queda montar la rueda portafiltros que tenemos instalada en la 2600MC Pro. Para el que no haya visto mis anteriores vídeos, en esta rueda monto los filtros de Optolong L Pro, L Nance y L Ultimate y los filtros Ascar Color Magic de hidrógeno y oxígeno y de oxígeno y azufre. ¡Gracias! 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 Tenemos uno de los sensores para guiado con mejores capacidades, con un píxel relativamente grande y muy buena eficiencia cuántica. ¿Será suficiente para ofrecernos buenos guiados incluso con filtros restrictivos? Pues vamos a verlo. El objetivo de esta noche para la prueba será la nebulosa Norteamérica ONGC 7000, una nebulosa de misión ubicada a unos 1800 años luz de nosotros y en la constelación del Cisne. Cerca tenemos la nebulosa del Pelícano, forma parte de la misma nube interestelar de hidrógeno ionizado. El área oscura del centro es una región muy densa de material interestelar que se encuentra delante de la nebulosa y que absorbe la luz de la misma, ofreciéndonos esa forma tan característica. Cuando entramos en el ASI Air Plus con la ASI 2600MC DUO por primera vez, debemos ajustar la distancia focal del sistema de guiado al mismo que la principal por estar guiando mediante la misma luz que entra por el tubo principal. En el desplegable de la cámara guía ya no reconocerá automáticamente el sensor guía de la ASI 220MM Mini. Y salvo esto y ajustar la garancia en 100 o regular el enfriamiento según nuestro clima y temperatura, poco o nada más deberemos tocar respecto a otras. Vale, hemos terminado la alineación polar con el ASI Air y ahora nos vamos a ir a la nebulosa Norteamérica porque quiero comprobar cómo guía la ASI 2600 DUO, iremos probando filtros cada vez más restrictivos y veremos cómo se comporta con el guiado. Después quizás hasta monto un tubo de guiado para comparar los guiados en sí. Así que vamos a la Norteamérica. Por cierto, esta rosca que tenemos aquí es el enfoque de la cámara guía. Al principio cuando me he dispuesto a guiar he visto que tenía las estrellas desenfocadas. Girando esto suavemente ves cómo vas enfocando y ningún problema. Sorprendentemente los guiados con el L Pro, el L Nance, los Ascard de 6 nanómetros e incluso el L Ultimate de 3 nanómetros fueron por debajo de 1 RMS y los consideraría como muy buenos. Pero, ¿eso era un objeto en el zenith donde ha encontrado buenas estrellas para guiar? ¿Qué pasará si vamos a un objeto más bajo? ¿Encontrará la misma cantidad de estrellas guía? Y aún si es así, ¿cómo resultará el guiado? Pues después de comprobar cómo es capaz de guiar perfectamente con el L Ultimate, he decidido ir a la zona de M16, bastante más bajo en el cielo, y comprobar ahí su desempeño. Y como se puede ver, con el L Ultimate solo encuentra 3 estrellas guía, perdiendo alguna en alguna ocasión e incluso perdiendo el guiado cada cierto tiempo, por lo que imposibilitaría realizar una sesión en condiciones con este filtro. Voy ahora a montarle un sistema de guiado y vamos a comparar los guiados que hemos conseguido hasta ahora a ver si mejoran o son lo mismo. Cambiamos la cámara guía y le decimos que utilice la 178mm con el tubo mini de guiado. Ajustamos ganancia, rectificamos la distancia focal del guiado. Y como era de esperar, el guiado baja y se sitúa bastante estable por debajo de 1RMS. Respecto a utilizar la Duo para guiar, los guiados fueron bastante parecidos con filtros de hasta 6nm. Primera sesión de prueba realizada con la ASI 2600 Duo. Las primeras impresiones debo decir que habían sido muy muy buenas. He llegado incluso con el Ultimate a guiar. Pero después lo he querido llevar a un sitio donde quizás no encontrará tantas estrellas y ha sido así, no he encontrado tantas estrellas. Tenía que limitarse a 2, he subido la ganancia, las iba perdiendo, los guiados han empeorado... Conforme vamos reduciendo nanómetros, los guiados van empeorando. Eso es lo que he notado ahora en esta sesión. Y lo que me temía, lo que nos temíamos. Con el Ultimate se puede guiar, se puede guiar. Pero si vamos a una zona con pocas estrellas o que no localice o que no tenga suficiente magnitud la estrella o las estrellas para ser detectadas por el Ultimate con la exposición de un segundo que realizamos para guiar, va a ser complicado. Va a ser bastante complicado. Esa es la primera sesión. Seguiremos probando. Haremos alguna sesión entera en los próximos días y veremos qué tal se comporta. Muy buenas sensaciones, pero el guiado con filtros restrictivos sigue siendo el punto débil. Así que veremos. Unos días más tarde, asistí a la quedada anual entre las asociaciones astronómicas de Torroja del Piorat y la de la Saudurgell en un enclave privilegiado, con la intención de seguir probando esta ASI 2600 MC Duo. ¡Gracias! 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 En esta quedada no solo acudimos miembros de las asociaciones, sino que estaba abierto al público y acudieron un buen número de personas a disfrutar de ese cielo. También coincidimos con Carlos Uriarte de Astro Terrat, con quien pasamos una buena noche de Astrofoto. Por mi parte, esta primera noche la dediqué a sacar el RGB a las estrellas con el filtro L Pro y el hidrógeno y oxígeno con el filtro L Ultimate. ¡Gracias! 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 Al día siguiente seguimos las actividades programadas con la observación solar y más tarde con charlas de Jaume Oliver sobre Planetaria, Carlos Uriarte sobre Astrofotografía de Paisaje y yo mismo tuve el placer de participar hablando del sistema ASI Air Plus y las facilidades que nos ofrece. Llegada la noche tuve la oportunidad de saber qué se siente al tener una montura como la M5 y disponer de un equipo ligero pudiendo sacarlo todo de una pieza y todo montado. Es una sensación fantástica. Desgraciadamente la previsión se torció y tuvimos nubes la gran parte de la noche, cosa que hizo que no pudiera sacar las tomas que deseaba del filtro de O3 y S2 para poder completar la integración final. Aún así disfrutamos de la buena compañía y de ese entorno privilegiado. Muchas gracias a todos los que estuvisteis esas dos noches. Finalmente unos días más tarde realicé la sesión con el filtro O3 y S2 de Askar para poder realizar la integración completa que planeé. Debo decir que el guiado fue muy bueno con todos los filtros. De hecho en ese cielo no tuvo ningún problema para guiar con el filtro L Ultimate de 3 nanómetros y hacerlo a una media de 0.30-0.60 RMS. Aunque hay que tener en cuenta la calidad de ese cielo, que se trataba de un objeto casi en el zenith y que mi tubo trabaja F4.4. Pues al final que podamos guiar o no, o lo podamos hacer con mejor o peor resultado, tendrá como factores clave la luminosidad de nuestro tubo, la calidad de nuestro cielo e incluso si hay luna o no. Además para intentar mejorar el guiado podemos realizar una librería de darks. E incluso como me comentó Carlos, subir el tiempo de corrección del guiado de un segundo a dos, dándole el doble del tiempo de exposición. Debo seguir realizando pruebas y sesiones con esta cámara para tener una opinión más segura y poder realizar una recomendación con más experiencia. Si os habéis fijado en la imagen del equipo en la sesión de la baseta, tenía el tubo guía montado por si acaso, aunque no lo necesité en ningún momento. Puedo decir que la imagen que os presentaré a continuación es de las primeras con una ASI 2600 MC Duo y realizada al 100% utilizando su propio guiado con filtros de 3 nanómetros y 6 nanómetros. Con eso no quiero decir que os lancéis a comprarla como locos, pues con tubos F5 y superior o con cielos con cierta contaminación lumínica, objetos bajos y con pocas estrellas guía, os puede resultar imposible el guiado. Pero si vuestro equipo es hasta un F6, tenéis un buen cielo decente y no utilizáis filtros restrictivos por debajo de 7 nanómetros, sí me atrevería a decir que es una muy buena opción, ya que recordemos que solo vale 200€ más que la ASI 2600 MC Pro y tenemos un sensor guía de última generación, muy sensible y guiamos a la focal nativa del tubo principal, lo que hace que tengamos un guiado mucho más preciso. Cuando compare ese guiado con el guiado externo, con el tubo guía mini de ZWO y la ASI 178MM, no vi diferencias destacables en el guiado ni utilizando filtros de 3 o 6 nanómetros, pues mientras tenga estrellas con las que guiar, normalmente lo va a hacer bien, o incluso debería hacerlo mejor al trabajar a más focal y percibir antes los errores o desviaciones producidos por el error periódico de la montura. Respecto a la ampliación del Fullwell a 73.000 electrones, entiendo que ZWO se haya tenido que poner las pilas porque otras marcas anunciaban con el mismo sensor un Fullwell superior a 50.000 electrones que era el que tenía de serie la ASI 2600 MC Pro. Pero de hecho si vamos a la ganancia 100, que es donde tendremos la mejor relación señal-ruido y es donde la mayoría de usuarios vamos a utilizar la cámara, nos encontramos que el Fullwell ahí en todos los casos es el mismo, ya que lo que han hecho es que podamos llevar el sensor a ganancia menos 25. Y como ya sabéis, conforme vamos aumentando la ganancia va disminuyendo el Fullwell, pues al permitirnos llevar la ganancia a menos 25 conseguimos tener un Fullwell máximo de 73.000 electrones. Así que con todo lo expuesto y con todos estos factores en cuenta, la decisión final será muy personal. Por mi parte solo puedo decir que estoy muy contento con esta primera sesión, pero que en la próxima se lo vamos a poner un poco más complicado. Os dejo con los resultados de la integración de unas 4 horas de los filtros Optolong L Pro y L Ultimate y el filtro Ascar Color Magic de azufre y oxígeno. Espero poderos traer pronto un vídeo sobre el procesado. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!